Bueno, ya conocen lo de la nueva ministra, Lenia Batres, hay dos que obtienen la votación más alta, Lenia Batres y Berta. Teníamos que decidir, porque la verdad, las cuatro que participaron, de primero, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, independientes, incapaces de recibir una consigna, una línea, como se dice coloquialmente, de nadie. Primero yo no lo haría, y tampoco ellos aceptarían. Entonces, reuní a Berta, alcalde, y a Lenia, y les dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme, estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo. Y Berta, me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó, las últimas dos, sacó más votos que yo. Y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar, en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla. Y, por eso, fue Lenia, la propuesta. Y claro que voy a ayudar, no ayudar, está mala palabra. Nos va a seguir ayudando, Berta. Y, en el tiempo que me queda, a lo mejor en otras cosas, donde me ayude más, porque ya demostró, con hechos, que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!